La temporada 5, capítulo 14, reveló un detalle muy importante. Como saben, Marinette estaba obsesionada con Adrien. Sabía todos sus nombres, su fecha de nacimiento, sus aficiones, sus horarios y su árbol genealógico. Y la razón resultó estar ahí. Antes de convertirse en Ladybug, Marinette era constantemente acosada por Chloe. Y uno de esos acosadores era el rato de Chloe con Kim. Marinette estaba enamorada de Kim al año escolar anterior. Así que Chloe hizo un plan con Kim para tratar con Marinette. Marinette fue a una cita con Kim en la piscina y quedó destrozada cuando le gastaron una broma. Por eso juró saberlo todo sobre la persona de la que estaba enamorada antes de confesar sus sentimientos a nadie. Y este trauma siempre ha afectado a Marinette hasta este episodio.